Este es el equipo Real Buenavista, equipo de fútbol femenino que adelanta sus prácticas con miras a participar en distintas ajustas deportivas tal y como lo explica su entrenadora. ¿Para qué nos preparamos? Son niñas en proyección para participar el próximo año en los Juegos Intercolegiados, pero a su vez ese año se preparan para participar dentro de las escuelas de formación del INDERBA, los festivales que hacemos allá. Hay niñas en la comunidad y también la gran mayoría son del sector de la Comuna 4 del Colegio Real de Mares. Trabajamos mucho en el fútbol, pero también los valores de ellas, la parte física, la parte técnica, la parte teórica, práctica y todo. Con la regularidad que demandan sus prácticas, las jóvenes cumplen sus entrenamientos con la disciplina que atrasa su entrenadora. Bueno, ya llevo aproximadamente cuatro años trabajando como entrenadora de fútbol, trabajo con el Club Marianos, hago parte de las instructoras de INDERBA, tratando de masificar el deporte y pues he tenido la oportunidad de viajar a Francia, a Suiza, compartir experiencia con gente de todo el mundo prácticamente, con gente de Suiza, de Francia, de Brasil, de Portugal. Son muchas personas con las que he tenido la oportunidad de entablar una relación respecto al fútbol. Preparadas se encuentran las jóvenes para los retos que vengan a corto, mediano y largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!